Después de tres semanas, los restos del dirigente minero Orlando Gutiérrez serán exhumados en el cementerio general de Oruro. Un equipo interdisciplinario de 10 personas trabaja en el operativo. Orlando Gutiérrez falleció a finales de octubre en circunstancias aún no esclarecidas. Este proceso busca establecer si fue golpeado o cayó de las gradas de su vivienda. Bueno, hemos constituido un equipo multidisciplinario, no a la cabeza de la fiscal. Bueno, está tanatología con dos médicos forenses, está radiología forense, está criminalística para que nos haga el acompañamiento. La fiscal es la que da inicio a la audiencia, donde se instala la audiencia, posteriormente se autoriza la exhumación, se saca el féretro y se lo lleva a la morgue que tenemos acá. Y ya posteriormente, en un tiempo prudencial, vamos a tener los resultados. Y sobre ese tema ampliamos la información con nuestro enviado especial hasta la ciudad de Oruro, el periodista Nicolás Cisneros, que se encuentra allá porque realizan la exhumación de los restos del dirigente minero Orlando Gutiérrez. Nicolás, buenas tardes. Muchas gracias Pablo, buenas tardes, buenas tardes a todo el país. Así es, en este momento nos encontramos en el cementerio general, en la puerta de la morgue. Se están llevando a cabo ya los estudios periciales del dirigente minero Orlando Gutiérrez. Tenemos que informar que ha llegado gente de La Paz, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. También ha llegado la fiscal de materia, Dubravka Jordán. Y al igual que ha llegado el director, que lo escuchábamos anteriormente declarando, ha llegado desde Sucre especialmente para poder llevar a cabo este acto pericial. Él nos ha informado que tenía que empezar cerca de las 10 y media de la mañana. Sin embargo, hubo un retraso, Pablo, que inició cerca de las 11, 11 y cuarto. Ya lleva más de una hora casi que se está llevando a cabo todo el estudio pericial. Son 10 expertos en la materia que van a realizar los estudios. Tenemos que informar de que la fiscalía hace tres semanas había iniciado de oficio un caso por homicidio. Ya que no estaban todavía esclarecidas las causas de la muerte del dirigente Orlando Gutiérrez. Es por ese motivo que ya que se investiga homicidio, se tiene que realizar una autopsia de ley. No se pudo hacer el momento de que Orlando Gutiérrez falleció. Por ese motivo se hace una necropsia aquí en la ciudad de Ruro. Luego de tres semanas se está llevando a cabo este estudio. Nos han informado que puede durar una hora o hasta cuatro horas, según lo que nos han indicado aquí el director del IDIF, Andrés Flores. Así que vamos a estar atentos. Ya está la familia también de Orlando Gutiérrez. Están los abogados. Hay mucha expectativa de lo que sucede aquí, ya que se podría esclarecer las causas de la muerte del dirigente minero hace tres semanas en la sede de gobierno. Con este informe, Pablo, volvemos a estudio. Vamos a estar adelantando si sucede alguna novedad. Si sale alguno de los fiscales o algún abogado, vamos a estar adelantando la información aquí en la red Unitel desde Ruro. Gracias.